Hola chicos, el cuento de hoy es para los más peques. Se titula Luna y lo vamos a cantar y a contar. Espero que os guste. Luna, 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 sol, luna, 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 caracol. Luna, 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 gira, sol, luna, 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 sol, luna, 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 ruiseñor, luna, 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 corazón. Luna, 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 sol Ahora te toca a ti ¿Me ayudas? Luna, 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 luna Luna, 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 luna Luna, 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 luna Luna, 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 luna Luna, 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 luna Luna, 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 luna Luna, 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 luna Bueno chicos, espero que os haya gustado mucho Hasta la próxima, chao